Me siento muy bien, no solamente se reconoce, obviamente, mi carrera deportiva y eso yo lo agradezco. Oh no, mi vida está llena de recuerdos y esta noche se ha desbordado todo. Lo que significa todo lo que tenga que ver con un hombre grande como Don Winton Llenas, un hombre que no le falta nada por hacer, ni en el béisbol ni como ciudadano. Yo pienso que es un justo reconocimiento y vinimos a disfrutarlo con él aquí en Santiago. Muy significativo este reconocimiento a Winton Chilote Llenas, sin lugar a dudas una de las figuras más emblemáticas que tiene el béisbol dominicano. El béisbol invernal dominicano realmente tiene en Winton Llenas a la figura que ha representado todos los órdenes, es decir, todos los roles que ha podido tener una figura en la pelota dominicana. Primero jugador, capitán, fue manager, luego fue gerente general, exitoso también, luego administrador, presidente y ahora es un alto ejecutivo de la liga dominicana. De manera que en estos momentos Winton Llenas es la figura más encumbrada que tiene el béisbol invernal de la República Dominicana, sin lugar a dudas. Por encima de grandes figuras como han sido Miguel de Llenas, Polonia, Enrico Carti, los hermanos Alou, los hermanos Olivos, que hay que reconocer que también tiene un gran espacio en la pelota. Pero Winton Llenas ha sido la máxima figura del béisbol invernal dominicano. Para la crónica deportiva de Santiago y el país, un significado excelente, esta gala premier de la documentación y un libro de un inmortal del deporte dominicano, como es Winton Chilote Llenas. Hace tiempo que debió hacerse esta documentada con tiempo. Un ícono del béisbol dominicano y una persona que todo el mundo quiere a Chilote Llenas. Nadie habla mal de Chilote y se ha convertido en un referente del pueblo dominicano. No solamente el béisbol, yo diría que Santiago de los Caballeros, el personaje que representa a Winton Chilote Llenas, desde jugador, padre de familia, hermano, es alguien que nació prácticamente para ser ejemplo de muchas generaciones. Y por eso creo que este documento se podrá preservar a través del tiempo y de no olvidar a que una persona que tanto ha incidido en el béisbol dominicano y en la sociedad de Santiago. Gracias. 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 Gracias.